La gente piensa que todo lo que conseguí ha sido fácil, pero no saben todo el trabajo que me costó. No he cortado el dinero y yo les doy mi dinero. No, 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 no. Eres un ingenioso de verdad, no es así, se ha trabajado, se ha quedado nuevo de verdad. No vendíles mis éxitos, sin conocer todo el sacrificio. No se muestran en mi vida, por favor. Trabajo por mi familia, tu envidia es mi bendición. ¡Sí! ¡Wuase! 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 ¡Está de vuelta la voz, el sentimiento de Juan Don Mamani! ¡La pasión pura sangre! ¡Rey! 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 Me llaman el contrabandista, chotero y narco también. Me tienen mucha envidia, tratan de ser como yo. No saben todo el esfuerzo que hago al trabajar. A Dios yo le debo todo, dedíquense a trabajar. No se metan en mi vida, por favor. Trabajo por mi familia, tu envidia es mi bendición. No, no, no se metan en mi vida, por favor. ¿Acaso les pido algo, tu envidia es mi bendición? ¡Sí! ¡Wuase! 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 Y la felicidad de uno, es la envidia de millones. Te lo dice, pura sangre. Me llaman el contrabandista, chotero y narco también. Me tienen mucha envidia, tratan de ser como yo. No saben todo el esfuerzo que hago al trabajar. A Dios yo le debo todo, dedíquense a trabajar. No se metan en mi vida, por favor. Trabajo por mi familia, tu envidia es mi bendición. No, no, no se metan en mi vida, por favor. ¿Acaso les pido algo, tu envidia es mi bendición? Hablar de mí es fácil. Ser como yo, eso es lo difícil. ¡Pura sangre! ¡Rey! ¡Rey! No se metan en mi vida, por favor. Trabajo por mi familia, tu envidia es mi bendición. No, no, no se metan en mi vida, por favor. ¿Acaso les pido algo, tu envidia es mi bendición? ¡Tú ve la mano arriba! ¡Levanta tu chela arriba! ¡Y ahora! ¡Salud! ¡Salud, compadrito! ¡Salud, comadrita! ¡Brindemos! ¡Báilalo! ¡Siéntelo! ¡Gózalo! ¡Muévelo así! ¡Gózalo así! ¡Pura sangre!